Es para mí un gusto ahora tener una entrevista para hablar de la educación online. Vamos a hablar de temas muy interesantes el día de hoy y para esto tengo al cofundador y CEO de YouVirtual. A él me va a decir cómo lo pronunciamos correctamente, es Raúl Claros Urey. Y bueno, vamos a hablar de los retos en el tema de la educación online. A ver, ¿ustedes están interesados en los cursos, en talleres, en alguna capacitación? Bueno, esta es una de las actividades según la Asociación Mexicana de Internet más buscadas por los mexicanos. Y vamos a ver qué nos trae YouVirtual para platicar. ¿Cómo estamos? No sé si me escuchas bien. Raúl, muy buenas tardes. Buenas tardes Miguel, te escucho muy bien. Y bueno, pronunciamos YouVirtual nomás. Ah, YouVirtual, perfecto. Qué bueno que me lo dices. Y ahora sí, Raúl, ¿qué potencial, qué oportunidad hay en los cursos en la educación online en este momento? ¿Me podríamos comenzar por eso, por favor? Claro que sí. Bueno, creo que las oportunidades durante y post pandemia en el ámbito de la educación virtual se han acrecentado bastante. Prácticamente no existe otro mecanismo para estudiar ahora. En diversos países todavía las cuarentenas rígidas siguen y es imposible estudiar de otra manera. Así que en este contexto se ha visto una aceleración en el desarrollo y oferta de programas educativos en el ámbito de la educación virtual, lo cual va a permitir y permite actualmente que estudiantes de diversos niveles, ya sean primarios, secundarios o educación superior, puedan acceder a educación de muy alta calidad apoyadas por la tecnología. Muy bien. Ahora, quisiera preguntarte cómo ven a México, el mercado mexicano. A diferencia de otros mercados, ¿ves que destaque o está similar a otros mercados? Mira, lo estamos siguiendo muy de cerca y hace mucho tiempo al mercado mexicano. Yo creo que es un mercado que lleva a la delantera en Latinoamérica en el ámbito de la educación virtual. Ya varias universidades han incursionado en este ámbito hace muchos años, por lo que la población ya conoce más de cómo funciona este modelo, sus potencialidades, las virtudes, cómo se puede estudiar y acceder a ellos. A diferencia de otros países que inclusive sus normativas regulatorias en sus países aún no permiten la educación virtual. Entonces veo que México tiene muy buen avance. Muy bien. Otra pregunta también antes de pasar a quién es U-Virtual y qué es lo que hacen. Quisiera preguntarte, ¿conviene realmente estudiar online? ¿Qué pasa con la experiencia, a diferencia de algo presencial? Bueno, ahora la pandemia nos está obligando, pero ¿por qué conviene estudiar? Y también, ¿qué nos sugieres? ¿Cuáles son los estudios? ¿En dónde está la demanda de las personas? ¿Y hacia dónde van las tendencias de capacitación? Yo sé que es un rango variado de diferentes personas e intereses, pero ¿hacia dónde van las tendencias también? Mira, creo que es muy importante escoger adecuadamente la institución educativa en la cual se van a desarrollar los estudios virtuales. Lo mismo pasa cuando uno va a estudiar presencialmente. Creo que asegurarse de que se desarrolle una educación virtual de calidad es muy importante. En ese contexto yo sugeriría que se hagan todas las averiguaciones previas para ver que sea una institución seria, que tenga experiencia en el desarrollo de este modelo educativo y que sea conocida. Creo que eso es muy importante. Ahora, nosotros recientemente hicimos un estudio sobre la empleabilidad en Latinoamérica y sin lugar a dudas que las tendencias apuntan hacia las ramas tecnológicas principalmente. Pero esto no descarta posibilidades de estudiar en cualquier ámbito porque los requerimientos de profesionales en todos los ámbitos van a continuar, pero posiblemente con destrezas distintas a las anteriores. Entonces, fíjate que ahora está prevaleciendo mucho el teletrabajo. Hay que tener destrezas para poderse desarrollar ante los nuevos requerimientos que se tienen pospandemia. Y justamente los estudiantes que vienen de un entorno educativo virtual ya vienen ambientados a este tipo de requerimientos del teletrabajo, la autodisciplina, la empatía y comunicación efectiva que es muy necesaria. Y desde luego el pensamiento digital también que son requerimientos actuales que tienen las empresas. Entonces, de esa perspectiva, el estudiante virtual viene ganando una serie de destrezas que son muy requeridas actualmente en el ámbito laboral. Muy bien. Tengo varias preguntas ahora sí hablando tal cual de U-Virtual. Me gustaría preguntarte como periodista de negocios, ¿cuál es su plan a cinco años? ¿Cuántos estudiantes tienen? ¿Cuántos cursos tienen? ¿Hacia dónde van y cómo lo ven en cinco años? También, ¿cuántos mercados están actualmente? ¿En cuántos mercados planean estar? ¿Cuál es el plan con México tal cual en todos estos datos? Bueno, y si gustas. Claro, claro que sí. Bueno, primeramente te comento un poquito de nuestra institución para que la conozcan. U-Virtual es una institución que nace y se crea exclusivamente para desarrollar la educación virtual. Ya son 15 años de experiencia y trabajo continuo en este ámbito, donde venimos desarrollando conocimiento y tecnología en el ámbito de la educación, específicamente en la educación virtual. En este contexto, U-Virtual hace alianzas con diversas universidades del mundo, universidades europeas y latinoamericanas, con las cuales comparte su know-how, su experiencia y su tecnología para que estas instituciones o universidades puedan desarrollar programas virtuales. También nosotros los apoyamos en los procesos comerciales. Y bueno, actualmente U-Virtual viene trabajando intensamente, prácticamente en toda Latinoamérica, con excepción de algunos países en Centroamérica, pero que están planificados ingresar pronto. Y bueno, entre los planes futuros que tenemos a cinco años, hay dos mercados importantes que nos interesan mucho. Uno es el mercado de latinos en Estados Unidos, y otro de los mercados potenciales que también pensamos trabajar en un futuro próximo, es el mercado de Brasil. Hay varias universidades que nos han contactado y quieren la tecnología de U-Virtual para poder desarrollar sus programas virtuales. Eso en líneas generales, Miguel. Muy bien, y en cuanto a crecimiento, ¿cuánto esperan crecer? Tal vez, si no es a través de estos talleres, lo manejan por clientes, por alianzas, ¿cuántas hay y cuántas esperan tener próximamente? Sí, mira, nosotros podríamos tal vez pensar en volúmenes de alumno, ¿no? Actualmente debemos tener aproximadamente unos 3.500 alumnos en programas de maestría entre las diversas universidades que trabajamos. Y seguramente, a ver, de acuerdo a los planes que tenemos, se deberían duplicar en los próximos tres años, ¿no? A ese ritmo vamos trabajando y, bueno, los efectos post-pandemia han sido dramáticos en el crecimiento del volumen de estudiantes. Ya eso se ha notado bastante en el rubro de la educación virtual. Al menos en programas de muy alta calidad, hemos tenido una demanda muy creciente, por lo que visualizamos que esta tendencia va a seguir en los próximos años. Entonces, en tres años más esperamos duplicar el volumen de alumnos que tenemos actualmente. Muy bien. Y si me gustaría aclararlo, creo que este crecimiento 100% en tres años muestra la relevancia que está pasando en todo este tema de los cursos online. Y me gustaría, antes de pasar a los retos y qué viene, o sea, cuáles son las principales barreras para este crecimiento, me gustaría nada más aclarar bien el modelo de negocio, Raúl, que nos explicabas. Tengo aquí algunos datos que ustedes, bueno, con 15 años de trayectoria tienen estas alianzas entre Europa, como nos decías, Latinoamérica. Pero, entonces, ¿ustedes son una especie de proveedor de infraestructura tecnológica o también tienen sus propios cursos o cuáles serían como sus divisiones, líneas de negocio? Sí, básicamente proveemos un producto específico direccionado a universidades, donde nosotros les proveemos toda la infraestructura tecnológica, hacemos una capacitación intensiva con los profesores en un modelo educativo consolidado y propio de U-Virtual. Los profesores aprenden a desarrollar sus cursos bajo el modelo educativo de U-Virtual y hacemos un apoyo y seguimiento continuo de todo el proceso, tanto académico y tecnológico, apoyando a profesores y estudiantes a lo largo de todo el proceso. De esa forma garantizamos que la calidad sea óptima, de muy buen nivel, desde que el estudiante se matricula en estos programas hasta su conclusión. Bien, también aprovecho en comentarte que a raíz de la pandemia hemos lanzado un nuevo producto exclusivo para instituciones educativas de nivel primario y secundario, de tal modo que ellos pueden también utilizar la tecnología U-Virtual bajo un modelo adaptado exclusivamente para niños y jóvenes, que ha funcionado muy bien en varios países de Latinoamérica. Perfecto. Ahora sí, en este tema de los retos, ¿cuáles son las principales barreras para este crecimiento? ¿Qué se necesita y cómo lo ves tú? También en el corto o mediano plazo. Sí, bueno, uno de los problemas más grandes que se tiene es el estereotipo que se ha creado de la educación virtual. Lastimosamente ha habido una oferta variada de educación virtual y no ha tenido la calidad necesaria, ¿no? Entonces, en ese contexto, muchas personas aún piensan que la educación virtual no tiene el nivel que debería tener, pero te comento que eso es totalmente falso. Bien, si los programas educativos se manejan adecuadamente, los profesores están muy bien capacitados, la tecnología es adecuada, el modelo educativo es testeado, probado, con seguridad que se puede tener una educación virtual de primerísimo nivel, inclusive mejor que las mejores universidades presenciales que se tienen en el mundo. Entonces, esa es una de las barreras con las cuales se está luchando, pero estoy convencido que a medida que los estudiantes se vayan graduando estos procesos educativos, terminarán siendo los promotores, en definitiva, de este modelo educativo, que seguramente esta barrera va a ser disuelta en los próximos años. Muy bien. También me gustaría preguntarte, para aquellos que están tomando un curso y dicen, pero es que yo creo que está medio mal, ¿no? ¿No me convence? ¿Qué para ti tiene un buen curso? ¿Cuáles son las características esenciales? Y también, ¿cómo identificar aquellos cursos en donde tal vez caímos y no son incorrectos, no son tal vez funcionales? ¿Cuáles serían los puntos que tú nos dirías? Mira, a ver, hay algunos elementos claves y que denotan la calidad. Es importante que los cursos tengan el apoyo continuo de un profesor. Ya creo que eso es trascendental. Porque hay muchos modelos educativos que te matriculas y te dejan solo aprender y no tienes a quién consultar nada y, en definitiva, terminas leyendo y aprendiendo solo. Pero en nuestro modelo educativo siempre tenemos un profesor especialista en cada materia. Hay un departamento académico que sostiene todas las dudas y consultas también que tenga el estudiante. Y creo que es importante que vea un departamento de apoyo al estudiante, ¿no? Entonces, son elementos claves. También la tecnología es importante. Habría que evaluar la tecnología. Se tiene que acceder a una tecnología que nos permita comunicarnos de forma fácil con el profesor, acceder a los contenidos que el curso presenta, tener una sección donde poder recurrir a un apoyo ya sea tecnológico, académico o de cualquier índole. Entonces, son elementos que las instituciones que manejan seriamente la educación virtual regularmente las tienen contempladas. Ahora, para terminar, la pregunta final sería también un poco, ¿cuáles serían los tres puntos clave de su propuesta de valor? ¿Qué hace diferente a Uvirtual? ¿Por qué está creciendo de esta manera? Tal vez en lo técnico, en fin, si nos lo pudieras aclarar. Bien, yo creo que ahí, bueno, si lo resumimos en tres elementos, uno, el primero creo que es el modelo educativo. Tenemos un modelo educativo probado, evaluado, con más de 15.000 estudiantes graduados, ya, con una satisfacción altísima. Cuando hablo de modelo educativo, te hablo de todos los componentes que el estudiante se encuentra a lo largo del proceso educativo, ¿no? Entonces, hablamos de un proceso de matriculación adecuado, una currícula adecuada, contenidos adecuados, materiales de estudio adecuados, ¿no? Entonces, ese es un primer elemento clave que Uvirtual ha desarrollado muy bien en estos 15 años y hay un know-how muy grande ahí para poder compartir con las universidades e instituciones educativas, ¿no? Otro ámbito de desarrollo muy importante que tenemos es el ámbito tecnológico. Tenemos un campus virtual de primerísimo nivel que se integran con todos nuestros sistemas académicos, administrativos y de apoyo al estudiante, de tal modo que podemos controlar todos los procesos adecuadamente, ¿no? Sabemos que el profesor está conectado el tiempo suficiente atendiendo a los estudiantes, sabemos que el estudiante está avanzando a buen ritmo y si no lo está haciendo, el tercer punto creo que es clave y trascendental, el departamento de apoyo al estudiante lo contacta, lo motiva y lo ayuda a continuar con su proceso educativo, ¿no? Entonces, hay tres líneas críticas en las actividades de Uvirtual que hace que nuestro producto sea muy, muy valorado por las instituciones educativas. Muy bien, la empresa es de origen, Raúl, ¿en dónde se funda? La empresa se funda inicialmente, bueno, tenemos la fundación en Uvirtual en Bolivia, la fundación Uvirtual en Bolivia, y en Costa Rica se consolida la empresa comercial denominada Uvirtual. Muy bien, la verdad, datos muy interesantes, rescato 15 mil graduados, un modelo educativo, tecnológico y un departamento que invita, está con los estudiantes a motivarlos, creo que este tema de no dejarlas solos me llama la atención y este plan, creo que aquí está la nota para nosotros como periodistas, crecimiento del 100%, o sea, de 3,500 alumnos podrían estar en cerca de 7,000 en los próximos tres años. Perdón, ahí solo en maestría me mencionaste o en diferentes? Solo en maestría. Solo en maestría. Muy bien, pues la verdad es que interesante esta empresa fundada, Bolivia y también me decías Costa Rica, pues gracias Raúl Claros Urey desde México, creo que estás tú en Bolivia, ¿verdad? Estoy en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia ahora. Muy bien, pues un fuerte abrazo hasta allá desde la Ciudad de México y gracias por compartirnos esta información. Gracias Raúl, gracias por tu tiempo, que tengas muy buena tarde y saludos hasta Bolivia. Gracias Miguel, un fuerte abrazo para ti también, que estés muy bien, hasta luego.